Música Carmelo no es lo que soy hace 10 años. Tenemos emprendimientos muy lindos de hoteles, boutique, han sido desarrollados en Carmelo. Se ha vuelto realmente un lugar muy atractivo y de alta calidad. Por eso tenemos que tener un barco de alta calidad, mejorar esta terminal y mejorar la terminal de Tigre que ya estamos presentando todo el anteproyecto. Y después el mercado surge después de mejorar el servicio. Es un catamarán, su capacidad es de 200 pasajeros, que es apto, tiene 70 centímetros de calado. Si bien hay que dragarle los accesos porque el no uso también hace que se acumule más sedimentación, eso está resuelto. ¿Qué costo tendría el pasaje a Tigre? Mirá, no te lo puedo precisar, pero vamos a tratar de ser lo más sobrio posible, como lo hemos hecho toda la vida, y conquistar un mercado de poder adquisitivo, que es importante. El desafío es ese, que sea un mercado de alta calidad. ¿Cómo está conformada la empresa? ¿Es una sociedad? Es una sociedad con Delta, que hemos hecho, donde Buquebus tiene el 85%, Delta el 15%. Está formalizado eso. ¿Se estaría en condiciones de comenzar de manera inmediata que Argentina... Bueno, no, nosotros como bien dijo el señor Presidente de ANP, estamos supeditados a las normas sanitarias que todavía existen y que es necesario que existan. Creo yo que lo dijo, lo adelantó el señor Presidente hace unos días, de que quizás en septiembre, con las vacunas necesarias, las dos vacunas, e hisopados negativos, podría ingresar el turismo. Pero eso lo va a decir lo que pase dentro de ese tiempo. Más allá de este emprendimiento concreto, ¿qué perspectivas tiene hacia la temporada de verano próximo? Bueno, dependiendo de la pandemia, si todo viene como ahora, no se olvide que Uruguay tiene muy buenas medidas tomadas, tiene ya un 60 a 70% de vacunación dentro de este mes, y depende también del desarrollo de Argentina, de la vacunación, de Brasil, de Europa. Pero bueno, vamos en el buen camino todo el mundo, digamos, con la vacuna. ¿Va a haber conexiones con Montevideo, por ejemplo, como lo tuvo las empresas anteriores? Sí, 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 va a haber conexiones con Montevideo, Punta del Este. Nosotros vamos a tratar de desarrollar el turismo en el mismo lugar, en Carmelo. Bueno, que si viene gente que quiere ir a Punta del Este, no hay problema. Pero queremos desarrollar realmente, darle impulso a toda la gente que ha hecho emprendimientos muy interesantes y pequeños emprendimientos, que se generen más todavía. Eso lo va a decir el tiempo. ¿Va a recorrer una zona aquí que se denomina Exmarcopel, que podría ser de su propiedad para la construcción de futuras marinas? Hemos presentado un anteproyecto en el predio más o menos de 6 hectáreas que hay aquí cerquita, para hacer viviendas y amarras. Ya lo tienen las autoridades municipales del departamento de Colonia. Esperemos que lo aprueben o le hagan las indicaciones que creen conveniente. Eso es verdad. ¿Cuál sería la inversión? Sí, la inversión es importante, pero la verdad, si todo tiene una cifra, te estaría mintiendo y no me gustaría. ¿Tiene estimado más o menos cuánto ha sido el monto de pérdida de todo este tiempo de pandemia de la empresa? Sí, la empresa el año pasado perdió 43 millones de dólares. Porque no saben que... En Argentina no hay seguro de paro y tenemos 500 empleados, los cuales 480 están sin trabajar cobrando su sueldo, que por supuesto es correcto lo que dice la ley. Y nosotros solamente en hisopados hemos pasado los 4 millones de dólares de gastos porque hisopamos a nuestro costo. Bueno, son cosas que pasan en el mundo, no pasó solamente a Bukebus, a empresas que han perdido miles de millones de dólares. Y lo que tiene que hacer uno es ser optimista y seguir adelante. ¿La situación de los uruguayos en cuanto al empleo allí puede ser de los argentinos que está...? En Uruguay las leyes son mejores, hay seguro de paro. También nosotros en Uruguay más tuvimos 200 puestos de trabajo constantemente empleados, porque tenemos muchos barcos que son de bandera uruguaya, ya lo tuvimos que tener mantenimiento, porque si no los seguros se caen. Bueno, hay una serie de circunstancias que los barcos tienen clasificaciones internacionales y no se puede dejar sin mantenimiento por razones de seguridad. Bueno, es un sacrificio que ustedes también, cada uno, todos hemos hecho sacrificios.